¡Ufiscia! 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 Se cumple un año del trágico accidente de tránsito registrado en la vía que conduce de Valledupar a San Juan del Cesar, departamento de La Guajira, en el que perdieron la vida cinco integrantes de la familia Cugia Rodríguez. En el accidente murieron calcinados Marlon Enrique Cugia, de 39 años, su esposa Marcelina Rodríguez, de 38, y sus tres hijos Kevin, de 21, Kelvin, de 18 y Kellner, de 12 años de edad. Los familiares de las víctimas realizaron un plantón la mañana de este lunes, 21 de noviembre, exigiendo justicia a las afueras del juzgado primero por homisco municipal de San Juan del Cesar. ¡Ufiscia! 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 Nosotros estamos siguiendo nuestros derechos de la pérdida, que se haga justicia, que la persona que causó la tragedia, la pérdida, el homicida... Un hermano de la víctima expresó que ha sentido vulnerados sus derechos por parte de la Fiscalía, ya que han incumplido con las medidas de aseguramientos con el presunto responsable de este hecho. Al ver que el viernes pasado, fuimos a interponer una denuncia en contra de José David Maestre Ariza, quien es el victimario de nuestros familiares, el cual ha incumplido con las medidas de aseguramiento preventivo, ya que se le han otorgado permisos para laborar y estudiar sin ninguna autorización. Y por lo tanto, nosotros fuimos a interponer la denuncia de fuga de preso. Este siniestro vial ocurrió cuando los miembros del núcleo familiar regresaban de una finca. Las víctimas se movilizaban en un Mazda 626, el cual fue impactado en la parte trasera por un Volkswagen Jetta color blanco, lo que provocó que perdieran el control, dieran varias vueltas y terminar en llamas. Familiares de las víctimas piden a las autoridades competentes que llevan el proceso celeridad e inclusión para que la muerte de Marlon, Marcelina y sus tres hijos no queden en la impunidad y se haga justicia con los presuntos responsables de este hecho.